Muchas gracias, Presidenta. No diga lo que tiene que preguntar la oposición. No nos marque usted la pauta sobre las preguntas que tenemos que hacer. A nosotros nos preocupan absolutamente todos los temas que usted ha hablado. Pero entenderá que las preguntas, afortunadamente, en democracia no las elige usted, sino que las eligen los grupos parlamentarios y, en concreto, la oposición que controla al Gobierno y también a órganos que a veces no sabe uno si son del Gobierno o no lo son. Por tanto, no se preocupe usted tanto tampoco por lo que pasa en las televisiones privadas nacionales, porque son televisiones privadas que pagan sus impuestos, que tienen su organización y sus accionistas y hacen su trabajo a nivel nacional. Usted dedíquese a controlar a la televisión pública de Cataluña, que es la que pagamos todos. Por tanto, no hable tanto usted de televisiones privadas, de Telecinco, Antena 3, que ya tienen lo suyo y hacen su trabajo. Y hable usted de la televisión para que le pagan el sueldo, señor Lopager, que es la televisión de Cataluña, la televisión pública que pagamos todos los catalanes. Por cierto, hay grupos parlamentarios aquí que llevan más de 30 años en el Congreso y no han cambiado nada, no han cambiado absolutamente nada para que las cosas se hagan mejor, como usted apuntaba. Quizás debería hablar con los que llevan más tiempo que los que acabamos de entrar hace dos días. Pero, en cualquier caso, no se preocupe tanto por nuestra imagen tampoco, que le veo muy preocupado por la imagen. Preocúpese por la imagen de TV3 cuando se quema una constitución en directo de una televisión que la pagamos todos los catalanes. Preocúpese por la imagen de TV3 cuando se llaman fascistas a partidos políticos que están sentados hoy en estos asientos. Preocúpese por esa imagen, que es para lo que le pagamos el sueldo entre todos los catalanes, señor Lopager, y no se fije tanto en lo que hacen las televisiones privadas nacionales. Bien, usted habla de datos. Bien, estos son sus datos. Los que cocina usted, los que vota usted, además, con su voto de calidad y, por tanto, los que usted aprueba. Son legítimos, seguro, pero son los suyos, señor Lopager. Hay otros datos. Por ejemplo, GESOP. Lo mencionaba antes otra diputada. 65% de los catalanes cree que TV3 es independentista. ¿Qué piensa usted de estos datos? Como no son los suyos, no les gustan. Como no son los suyos, no los comenta. Como no los han hecho ustedes y los ha aprobado usted con su voto de calidad, no les gustan. Porque esto solo es de GESOP. Lo pondrá usted a GESOP en juicio, me imagino. Una empresa potente a nivel de encuestas y a nivel de trabajo de mercado y de trabajos demoscópicos. Por tanto, ¿qué pasa? Que los datos de GESOP no existen. Solo existen los del CAC que usted aprueba y que usted cocina. Me gustaría que me dijera su opinión sobre que el 65% de los catalanes cree que TV3 es una televisión independentista. GESOP. Publicado, por cierto, en el periódico de Cataluña. No se ha publicado en uno de esos medios nacionales que ustedes dicen que son inquisitorios y que se inventan las noticias. Y luego, temas puntuales. Usted lo ha dicho muy claro. Con la quema de la Constitución ustedes decidieron que eso no era susceptible de ningún reproche ni de ninguna crítica, sino que era una sátira política. Por tanto, ustedes aplican la subjetividad. Ustedes aplican la subjetividad en sus decisiones. ¿Por qué no hacen análisis cualitativos? Si ya los están haciendo. Lo que pasa es que los hacen a favor de lo que a usted le interesa. No me ha contestado tampoco. Supongo que será por la falta de tiempo. Y la verdad es que le agradezco la capacidad de síntesis que ha tenido. Pero si cabe la posibilidad, me gustaría que me contestara, porque hay acuerdos que no están publicados en la página web. Porque hay varios y ya se lo vengo diciendo desde hace tiempo. Y con esto termino. Presidenta, gracias por la paciencia. Nosotros no pedimos que nos emitiera la cabalgata de los Reyes. Léase, por favor. Léase los escritos que le mandamos a ese grupo de ciudadanos. Y ya sé que a lo mejor solo se leen los de Convergencia, pero léase también los de Ciudadanos. Porque nosotros le dijimos que la retransmisión de la cabalgata de los Reyes se hiciese en otra localidad donde no esté prevista la exhibición de símbolos políticos. Y fue una recomendación. Es decir, nosotros le recomendamos a usted, al CAC, que la retransmisión de la cabalgata se hiciese desde otra localidad. Así que se le está pegando muchas cosas de este Gobierno. No es transparente en sus declaraciones. Y ahora encima miente. Dice directamente que nosotros hemos pedido que se anume la cabalgata. No, no, no. Pedimos que el CAC se mojara y recomendara, que no es lo mismo que prohibir, que se hiciese la cabalgata en otro sitio y en otra localidad. A usted le dará igual los fanalets, como usted ha dicho, y aparte lo ha ridiculizado bastante. Pero mire, a mí no me gusta que los niños en un día festivo tengan que ir con la estelada o con cualquier signo ideológico. Muchas gracias. Agradecer también la actuación hoy de la presidenta en sustitución de David Mejía y la cordialidad en los tiempos. Muchas gracias. Gracias, señor Deparambo. Gracias.